También está esta canción que pertenece a la primera época, las primeras grabaciones de Irakundos y se llama Es la lluvia que cae. No hace poco optimismo, vemos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando, y cambia más. El cielo se está mudando, hasta poderse a llorar, y la lluvia caerá. Pero venda el ceñero. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. ¿Recuerdas pisar aquel beso ambrado que te dejé al partir y en ti quedó no guardado? A ver si cae. Y hoy llora por ti. A ver. ¡Eso es! Y la vida es así. ¡Eso es! 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 ¡Eso es!